Quisiera ver el barrial cuando llovió, como estaba, parecía río, esta cuestión del agua. Los testimonios se suman durante los últimos días para advertir del pésimo estado del camino en el sector Agua Fría, nororiente de la comuna de Linares. Se trata del tramo comprendido entre el cementerio parroquial y la población 18 de septiembre, donde el barro perjudica la calidad de vida de los vecinos. Ya tenemos muchos meses en el verano, era pura tierra y hoyos. Ahora con el invierno el camino está totalmente reventado. Como se llena tanto de agua aquí, la locomoción colectiva ya se subió arriba de aquí, se subió por todo este sector de la verma, esto tenía como dos metros para allá. Justo en ese tramo está una de las centrales de las micros de recorrido urbano de Linares. Sus conductores se quejan de los groseros baches en la vía. Yo trato de llevar gente sin cobrar pasaje para el barro y los niños escolares que van para adentro. A mí me da vergüenza, en serio, me da vergüenza. Cuando llueve, ¿qué pasa? Llueve mentablemente aquí, lo oyo, imposible pasar la gente hacia adentro. Para ir a trabajar es toda una incomodidad para los residentes y piden soluciones. Todos los días tengo que tomar este camino, el cual está en muy malas condiciones. Yo llego con mis pies todos embarrados, no hay por dónde caminar. Entonces, a mí en ese aspecto me afecta demasiado, ya que no hay un camino en condiciones. En las próximas horas esperamos contar con una respuesta desde el municipio de Linares para saber por qué la esperada y prometida hace años pavimentación del camino todavía no es realidad. ¡Gracias!